Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Las autoridades del departamento de Arauca recuperaron el vehículo que había sido hurtado por los subversivos para huir del lugar del atentado contra José Santos Ruiz. El automotor estaba abandonado en el corregimiento de todos los santos. La policía, el ejército y la Armada Nacional lograron la recuperación del vehículo que había sido hurtado por los subversivos para poder huir después de haber atentado contra el empresario y ganadero José Santos Ruiz. Como ustedes saben, ese día teníamos la información de que las personas que habían atentado contra el señor José Santos habían vivido en un vehículo rojo. Teníamos una información muy vaga que podría estar en zona rural, aquí en el municipio de Arauca. El ejército nacional hizo todo un trabajo de recolección de información, llegó a la vereda de todos los santos y pues se articuló con la policía nacional para llevar nosotros nuestros técnicos antiexplosivos y con la Armada Nacional para asegurarnos el río. Pues para evitar de pronto que sea una trampa a la hora de que nosotros llegamos a recuperar este carro. Las autoridades de inmediato ubicaron al propietario del vehículo para devolvérselo. Que se lo estamos devolviendo al propietario, a don Antonio, se lo estamos devolviendo, el vehículo se encuentra pues en buenas condiciones y bueno, este es un compromiso que teníamos con él y con la comunidad araucana. El automotor fue abandonado en el área rural del municipio de Arauca. Parece que sí, parece que sí y en eso está todo el proceso de investigación, no solamente para saber si ese fue el solo lugar por donde huyeron, sino para establecer quiénes fueron realmente los responsables de este hecho. Según el alto oficial, al parecer los guerrilleros solo utilizaron este vehículo para poder huir del lugar. Al parecer solamente fue para movilizarse para huir. La policía y la Fiscalía General de la Nación investigan qué grupo al margen de la ley está detrás del atentado. Pues eso es lo que estamos estableciendo, coordinando con la Fiscalía General de la Nación, dentro de la investigación, recolectando más pruebas. Ustedes saben que de ese escenario, no solamente es el lugar donde se presentó el evento, sino que intervinieron otros dos, tres vehículos más allí, que es lo que se está estableciendo en la investigación. El vehículo fue encontrado en la vereda de Todos los Santos, del municipio de Arauca. Gracias.